Siempre hablamos de hacer frente al cáncer. Pero, ¿y si la mejor forma de ganar fuese prevenir? Ese es el caso del cáncer de Cervix, un cáncer a menudo relacionado con el virus del papiloma humano, la enfermedad de transmisión sexual más común y cuya prevención se sustenta en dos pilares, estar informadas y ser activas. ¿Por qué hay que prevenir para ganar? ¿Cómo? El primer factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer es el virus del papiloma humano, VPH. Vacunar a niñas y jóvenes para prevenir la infección de dos subtipos de VPH. Realizar el test del VPH para mujeres de 30 a 65 años, que permite definir los subtipos del virus de alto riesgo que puedan relacionarse con el desarrollo de este cáncer. Revisiones ginecológicas periódicas, que permiten el diagnóstico en fases tempranas de la enfermedad destinado a mujeres de entre 25 y 30 años. Y cada día, llevar una vida saludable. Dieta equilibrada, no fumar, reducir el estrés y, sobre todo, usar siempre preservativo durante las relaciones sexuales. El cáncer de cérvix es una enfermedad que se produce cuando las células normales del cuello del útero empiezan a transformarse y crecen de manera descontrolada. Porque si estás informada, puedes pillarlo a tiempo. Dile a tu médico si tienes dolor al mantener relaciones sexuales, sangrado menstrual más largo y abundante de lo normal, sangrado leve entre o después de la menstruación, sangrado después del coito o durante el examen en la consulta del ginecólogo, aumento de la secreción vaginal, sangrado después de la menopausia... Además, el riesgo aumenta entre el final de la adolescencia y la mitad de los 30 años. Ante el cáncer de cérvix, infórmate, actívate y cuídate. Porque prevenir es ganar. Haz que nuestro mensaje llegue a todas las mujeres.